Bueno, les presento esta es la estructura para esta futura piñata de la guardia de león. Así que la misma estructura que yo uso para mi unicornio o digamos para cualquier piñata que sea de animalitos con cuatro patas, entonces esta es la estructura base. Entonces, que es lo que yo hago y creo que a ustedes también les va a servir, es sobre la base de cilindro, yo lo que le meto es globos tallados, como talladitos, o sea presión, lo inflo y una vez que ya esté sujetado sobre el cilindro, eso me sirve para que no se me deforme cuando le vaya a poner las patitas, a veces el cartón cuando es muy suave, aguado, no sé cómo le puedan llamar ustedes, que se hunde, entonces yo uso esos globos sobre ella para que me pueda hacer la simulación de cilindro y no se me hundan. Tengo también el cilindro para la base del cuello, con una inclinación algo diagonal, otro globo para lo que es la cabeza, el amarrado es un amarrado en cruz, amarro primero en esta parte, después hago un nudo que da la vuelta y amarro en medio, y de aquí lo que yo hice fue mejor meter en la tira o el lazo, acá lo amarré hacia arriba y lo saqué por dentro acá, para que ella pudiera colgarse y tener un buen equilibrio, ya creo que cuando termine de armar la piñata, pues va a tener una buena sostenerse bien. Bien, ok, entonces que es lo que yo hice también, que si se mira se ve un poco corto, que yo voy a hacer que está sobresalido, voy a poner tiras de cartón para hacer la simulación, si se fijan la posición que él está, el pecho es un poquito levantado, entonces lo que yo quiero es que no se vea muy levantadito, así que todavía no va a tener forma, pero esté la estructura, y después lo que viene es el relleno, aquí igual pego tira de cartón para sellar esa parte de ahí, y después una vez que ya tenga las tiras de cartón puestas, si yo quiero, exploto el globo, o si no lo dejo ahí que no me va a estorbar en el momento, que después sí tengo que explotarlo, ¿por qué?, porque yo a este le hice, a este cilindro un hueco, a este un hueco, para que las pastillas caigan, o los dulces, las golosinas caigan de la cabeza hacia esta base, porque la estructura es de aproximadamente 11 pulgadas, 11 pulgadas, así que puede agarrarme de 5 a 7 libras de pastillas, así que eso es por el momento lo que es estructura, y ya le dan una idea, a veces me preguntan por qué no doy el paso a paso completo, porque hay videos que se extienden demasiado, pero ya si han seguido mis videos, pienso que ya deben de tener una pequeña idea de la armada, y de ponerle lazo, así que ya estos que ya estoy haciendo acá, más que todo, es secuencia de los demás videos anteriores, así que ahí disculpe si se me enredó un poco la lengua, la lengua se me traba, así que sigamos trabajando, voy a ponerle las extremidades, y después procedo a lo que es rellenar. Bueno, listo, les presento, esta ya es la estructura terminada de ese león, vamos a ver qué tal nos queda, así que vamos a proceder ahora a forrarla, y darle volumen en todas las áreas, pero ya esa sería la estructura de él. Bueno, así va quedando mi león, pueden ver la estructura, nada del otro mundo, un cuadro de papel crepe para los hicos, un triangulito con una protuberancia, y el contorno para los ojos, y bueno, ya lo demás, solo es rellenar, pueden ver, me queda un poco gruesa, mañana lo mejoro, para poder rebajarle un poco, y así va quedando. ¡Gracias! ¡Gracias!